Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos con lo más relevante de los mercados al cierre de la sesión. Una jornada de altibajos para las bolsas en Estados Unidos, esto como consecuencia de buenos datos económicos publicados esta mañana, pero un escalamiento en las tensiones en Irak. De esta manera, el Dow Jones cerró con una ganancia marginal de 0.03%. El índice Standard & Poor's 500 subió 0.08%, en tanto que el índice Nasdaq ganó 0.24%. La cifra esperada esta mañana por los inversionistas fue la de producción industrial en Estados Unidos para el mes de mayo, la cual tuvo un incremento de 0.6% respecto al mes previo, ligeramente por arriba de lo anticipado por el consenso y mejor también al descenso del indicador registrado en abril. Sin embargo, la Miréxico, la bolsa mexicana de valores, registró una ganancia de 0.26% y el índice de precios y cotizaciones se ubica en 42.596 puntos. Las acciones de este indicador que tuvieron mayores alzas fueron OHL México, Grupo Aeroportuario del Pacífico y el puerto de Liverpool. Mientras que por el lado de las pérdidas resaltaron los movimientos de Banregio, Grupo Financiero, Alpec y Grupo Electra. En la información relevante de la bolsa mexicana destacaron dos eventos. El primero fue la suspensión de las acciones de Siemens del Sistema Internacional de Cotizaciones. Esto luego de que la propia emisora solicitara su suspensión en el NICE, pues cambiaría de mercado para cotizar ahora en el OTC US Market. De esta forma, la emisora ya no podrá cotizar en el SIC, pues ya no cumple con los requisitos establecidos en la bolsa mexicana. El segundo evento es el anuncio de OMA, el grupo aeroportuario del Centro Norte, el cual emitió 3 mil millones de pesos en certificados bursátiles a siete años. Estos certificados fueron emitidos a una tasa fija anual de 6.85% y la demanda por ventanillas bancarias se ubica en un nivel de 12.75 pesos a la compra y 13.35 a la venta. Mientras tanto, el euro se negoció en niveles de 17.45 a la compra y 17.94 a la venta. Hasta aquí la información más relevante de los mercados. Lo invito a que continúe aquí en el Financiero Bloomberg.